Mamá, 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 para Albertito, la reelección, mamá, 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 para Albertito. Miren el cuadro que tiene atrás. Vamos, Beto. ¿Cómo estás, Diego? Bien. ¿Te gusta? Sí, quiero... ¿Te gusta el eslogan, La Fuerza de la Debilidad? Es un símbolo tan original. Yo veo malo que ese Ricardo Alfonsín. Se le ocurrió a Pepe Alvistur que, como ahora tiene alquilado en dólares el depto de Puerto Madero, está súper avanzado. O sea, tiene que llegar bien porque por ahora no hay bulo, lo que le está diciendo. Bueno, si vuelvo al llano, vuelvo al bulo. Si vuelvo al llano, vuelvo al bulo. Ahí está el bulo. Es así. No hay llano, hay Puerto Madero para usted. Usted no cae al suelo, usted cae allá a las viutas. Ustedes pensaban que mi personalidad era débil y ahora se están dando cuenta que es dura como el mármol. Escúchame una cosa. Acá hubo una discusión, pero muy fuerte, entre vos y Pablo de León, sobre cuánto apoyo y por cuánto tiempo usted tiene de parte de Cristina y Máximo. ¿Cuánto lo van a bancar si usted no baja la inflación? A ver, no te voy a hablar de política, me concentro en la gestión. Estoy ordenando la macro, poniéndole un límite a la especulación, repartiendo leds en 30 cuotas para que la gente pueda ver a Messi. Sí, diga la gente. La gente. Primero la gente. Y déjame pasar un chivito, que se quede tranquila. La gente, porque hace unos minutos acabo de cortar con el loco lindo de Chris Martin y están súper confirmados los shows de Coldplay. Incluso saqué unas entradas populares. Me costó, pero lo convencí. Viva la vida, basta de pálido. Está muy bien. Sí, en un momento. Bueno, por eso yo siempre ando con una garrocha bajo la axila. Siempre estoy listo para saltar si hace falta, porque lo importante es dar el paso. Hola, soy Facundo Manes y les doy 24 horas a Cristina y a Mauricio para que abandonen definitivamente la política. Ahora les quedan 23 horas, 59 minutos y 58 segundos. A ver, ¿puedes repetir eso? Que es especialmente gracia. ¿Cómo es? Les quiero hablar a los extremos, que son Cristina Kirchner y Mauricio Macri. Sí. Les doy 24 horas para que abandonen definitivamente la política. Ahora solo les quedan 23 horas, 59 minutos y 58 segundos. Pero atención porque no es mi único ultimátum. Cuidado. También le pido a Patricia Bullrich, a Larreta, a Vidal, a Santilli, que den un paso al costado. Basta de extremos. También a Martín Tetás, que anda haciendo hilos en Twitter criticándome, renuncia a tu banca, sos un troll. El Estado recauda mensualmente y proveedores, etcétera, prestaciones, las tira largas. ¿A quién se parecerá? Bueno, basta de arrodillarnos ante las grandes cerealeras. Basta de subir tarifas para que unos poques o poques se lleven ganancias siderales de sideralgia. Basta, presidente Macri, basta, gobernadora Vidal, no damos más con este ajuste atroz. Y digo presidente Macri porque gracias a que nos endeudó en 50 mil millones de dólares con el FMI, sigue y seguirá gobernando por décadas. Y esta represión que se entronizó en el sur es culpa de Patricia Bullrich, que influenció mediáticamente en Aníbal Fernández y por eso mandó a la policía. Así es el poder real, Diego. Eso es verdad, usted tendría que escribir un libro, ¿eh? Yo creo que usted tendría que escribir un libro, desde el camión. Memoria rutera. Memoria rutera, ahí está. Tantas madrugadas. Y Pablo... Que de golpe aparecían... Bueno, no voy a contar lo que aparecía. No. Sí. Lomo de burro. Lomo de burro. Sí. Bueno, ¿cómo a Pablo Moyano? ¿Quién no se ha comido un lomo de burro, no? Sí, sí. A veces pasa, no lo ve. Y lo puede decir, bueno, pasa. ¿Qué le vamos a hacer? Y si pasa, pasa. Y sí. ¿Qué vamos a hacer? Un gesto. Un gesto. Sí. A Cacho Rubio lo tuvo que venir a buscar el Same porque sin querer se tragó la chalina. Le pasó lo mismo que a Macri, con el bigote de Freddie Mercury, ¿te acuerdas? Sí, claro. Que se lo tragó. Pero peor porque la chalina embolsa el aire y es como tragarse un paracaídas. Así que... Por suerte estaba el doctor Conrado Stoll, que desde el COVID ya es parte de la farándula y se la sacó con un tenedor. Está muy bien. Bueno, ahí ganó el informativo de TN, Caro Amoroso, ganó Ariel Tarico, a quien felicitamos. Si está por ahí, mándele los cariños. Ganó el central con Franco Mercuriali. Muchos premios de TN. Muy bien.